Compañero, ¿tu coche tiene AdBlue? Pues si tiene AdBlue, lo más probable es que tenga este problema Al igual que este Audi en este caso Fijaos el inyector El inyector es, para que os hagáis una idea El elemento que más se va a ensuciar Y que más va a hacer que vuestro coche tenga problemas Solución, fijaos donde va en este caso, en este Audi Catalizador, que lo tenemos aquí Entra por aquí el inyector Y va pulverizando el AdBlue El AdBlue se cristaliza y como veis Lo único que necesitamos hacer es Limpiarlo, en este caso Con un ganchito, le vamos Abriendo paso, otra vez Para que cada vez que tenga que pulverizar Pulverice de manera correcta Este no está muy mal, fijaros la capa Que tiene aquí, es increíble Pues el fabricante Dice que no hay que limpiarlo El fabricante dice que no hay mantenimiento Pero el fabricante no dice Que cuando esto se llena de mierda El catalizador se jode y la liamos Así que limpiarlo, adiós